Aquí está el ejemplo, hay mucha ropa que ya no me queda, por ejemplo, acá adelgace, este pantrón, ya no, o sea, me cabe perfectamente toda la mano y ya no es práctico. Cos que me da mucho gusto tener esta camiseta. Ajusta muy bien, pero hay exactamente similar a esa, debe haber como unas seis. Entonces hay que ver cuáles son, esta también, misma historia, ok, sí, hace 16 años la compré en Munich y jajaja, la la la, pero no me causa gran placer tenerla porque creo que me veo como salchicha y vamos a ver si me veo como salchicha.